Hola compas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Os leo la noticia. Seis militantes de CNT en Giscón, Asturias, se enfrentan a penes de tres años y medio de cárcel y una multa de más de 150.000 euros por ejercer el derecho a la protesta. Hoy tenemos a dos invitadas que se han visto directamente afectadas por esta noticia. Jara y Cristina, ¿qué tal estáis? Hola Rubén. Buenas. Bueno, o sea, yo quería comentar eso, un poco que nos expliquéis esta noticia, es decir, ¿cuál es el origen? ¿Qué ha pasado para que a seis sindicalistas les quieran meter tres años y medio de prisión y multas de hasta 150.000 euros? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el origen de todo esto? Pues el origen es defender a una trabajadora que llegó al sindicato en una situación difícil. Tenía que reincorporarse a su puesto de trabajo después de haber tenido una baja por maternidad y además, previamente, había tenido también baja por embarazo de riesgo por una situación complicada en el trabajo. Aparte de eso, diferencias, o sea, le deberían bastantes horas de trabajo, de horas extras sin pagar, horas extras que no deberían haberse hecho porque se salían fuera de lo que marca el convenio, vacaciones sin disfrutar y es un ambiente bastante tenso en su puesto de trabajo y, bueno, a la hora de tener que reincorporarse al trabajo, vaya, pues no se veía con fuerzas y quería acabar con la relación laboral porque no se veía fuerte para seguir aguantando la situación con la empresa. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, nosotras, mediante asambleas y mediante grupos de trabajo, tomamos la decisión de comunicarnos con la empresa para reunirnos con el empresario y ver a ver de qué forma podía esta persona salir de... o sea, dejar el supuesto de trabajo y que además le pagara todo lo que le deudaba de horas extras y, como digo, de las vacaciones y acabar cuanto antes con esta situación tan difícil para ella. ¿Y él dijo que no? En un primer momento fuimos cuatro personas, esas cuatro personas estábamos condenadas, a pedirle una reunión y, bueno, nos dijo que en ese momento, pues que no, que no quería hablar él directamente con nosotras y, bueno, a partir de ahí, pues intentamos otra reunión, intentamos volver a reunirnos con él. En esa siguiente reunión yo ya no me encontraba en el grupo con las demás compañeras, fueron ellas las otras tres personas y de nuevo volvió a negarse, entonces, bueno, pues también empezamos ahí la campaña ya de acción directa en la calle, ¿vale? De manifestarnos en frente del puesto de trabajo, del centro de trabajo, ¿vale? Siempre, además, que una cosa que nos llama la atención, ¿no? Que las concentraciones que hacíamos estaban comunicadas a delegación de gobierno y en esas concentraciones, además, estaba la policía presente. Entonces, bueno, ¿qué sucedió? Lo que a partir de una de las... luego sí que después de hacer las concentraciones en la calle sí que decidió reunirse con nosotras y, en este caso, fueron dos personas. Yo y otro compañero y allí nos reunimos con el abogado y con el empresario. La reunión, pues transcurrió más o menos con normalidad, pero salimos de allí sin ningún acuerdo. Vale, o sea, así recapitulando. Había una persona que trabajaba, la empresa se llamaba Pastelería La Suiza, ¿verdad? Esta persona viene a vosotros, pues eso, hablando de las condiciones de trabajo de esta pastelería, que creo que había sufrido acoso sexual. Es decir, llega ya en una circunstancia dramática, vosotras les prestáis ayuda, intentáis negociar con el empresario, no llegáis a un acuerdo y presentáis protesta en frente de la Pastelería Suiza. Entonces, llegado el momento de la negociación, seguís sin llegar a un acuerdo y, entonces, ¿cómo llegáis? O sea, ¿de qué se os acusa? Vale. Ah, también hay que matizar, bueno, por si acaso añadimos que aparte de la acción directa en la calle, también estamos poniendo las denuncias, tanto a nivel laboral, de las horas que le debía, del dinero que le debía por el trabajo hecho y por las vacaciones no disfrutadas. Y, por otro lado, también se puso la correspondiente denuncia por el acoso sexual. Denuncia que no se llevó a cabo, que se archivó, pero no porque fuera un relato inverosímil, que es lo que además aparece en el auto, sino porque no consideraban que hubiese pruebas suficientes para demostrar nada. Entonces, por eso se archiva, ¿vale? No es que hubiese juicio y ella, o sea, y no saliera adelante, sino que, bueno, que se archivó por eso, por falta de pruebas, no porque no fuera verosímil el relato de la trabajadora. Y también eso, las otras denuncias. Pues, después de que nos concentráramos y después de que se hicieron las reuniones, la policía detuvo a dos compañeras que en un principio iban a ser tres. Lo que pasa que, bueno, que... Yo estaba fuera de Asturias, entonces a mí no me detuvieron, pero detuvieron a las otras dos compañeras. Detuvieron a otras dos personas por el delito de obstrucción a la justicia, que se supone que era por eso, por tratar de impedir que se llevara a cabo una demanda que estaba puesta por lo penal. ¿Y por qué? Porque la pareja de la trabajadora, cuando ella tuvo... Le sucedió... Bueno, le empezó a sangrar en el trabajo con la amenaza de aborto y después de ese hecho, vaya, su pareja, pues, en un momento así tenso, ahí en el puesto de trabajo de ella, porque no podía salir del trabajo, digamos, ella, pegó un golpe, me parece, a una nevera o algo así y no sé si estaría ya incluso rota, pero vaya. Y por eso lo denunciaron. Entonces, a partir de... Claro, a partir de ahí también montan, desde la fiscalía y desde la parte de la acusación, un relato que es que nosotros lo que queríamos era que se impidiera esa... que se quitara esa demanda y que le pagaran a la trabajadora. Entonces, a partir de ahí se montan todo el relato de que por unos desperfectos que pueden llegar a ser, ¿qué? Mil euros, una denuncia de mil euros, nosotros montamos todo esto otro del acoso y de la explotación y demás. Entonces, bueno, pues, por intentar negociar con el empresario y con el abogado delante, que además sería de... Si queremos realmente cometer algún delito, que además era eso, que en esa reunión estaban dos personas, no lo haríamos delante de un abogado ni... Es que es un poco... Es que a cualquiera nos le entra en la cabeza, ¿no? Y por eso se detienen, además, a las tres personas que... O sea, a las otras dos compañeras también que no están ni siquiera en esa reunión. Simplemente se había ido a solicitar una reunión. Entonces, las detenciones son a estas tres mujeres. Son a Jara y otras dos compañeras. Y viene por eso, viene por intentar negociar. Por negociar, pero desde un sindicato con un empresario abogado presente. Es que son negociaciones dentro de un marco sindical. O sea, no es como nos han tachado de querer extorsionar ni querer sacar dinero tajada de una nevera de mil euros. Bueno, y el cálculo este de los tres años y medio, ¿de dónde viene? O sea, tres años y medio es una pasada, ¿sabes? Sí. Tenemos dos delitos. Tenemos el de obstrucción a la justicia y tenemos también el de coacciones. Entonces, los tres años y medio vienen por la suma de esos dos delitos. Sí. Y claro que además, la denuncia por la que son detenidas ellas, la denuncia de obstrucción a la justicia, ellas son detenidas, las ponen en libertad sin que ningún juez les tome declaración. Van a declarar días después. Y eso se archiva porque el juez que ve en ese momento esa denuncia y ve eso, lo trámite, no le ve recorrido, no ve que haya ningún tipo de delito ahí y por eso se archiva. Lo que pasa es que más adelante, con muchísimas otras denuncias cruzadas por parte del empresario, que además también tenemos que añadir algo importante y es que en ese momento, en el momento que estamos nosotras con este conflicto, llevábamos ganado otros conflictos también con la hostelería en Gijón, conflictos con otros trabajadores que estábamos ganando, también con presión en la calle, con visibilización, con socializaciones de conflictos, sacándolo fuera y este empresario, junto con otros cinco, no sé, sí creo que son cinco, en ese contexto de, que se están viendo, imagino, pues un poco acorralados por parte de la acción que estamos llevando a cabo desde el sindicato y desde, bueno, y también abarrocuados por otros colectivos y por otras organizaciones, deciden poner una denuncia, ¿vale?, a la CNT y nos acusan de asociación ilícita y criminalizan la acción sindical y pretenden eso y legalizar un sindicato, el sindicato ya está echándonos de nuevo de estos senadores y demás porque están perdiendo conflictos, porque están perdiendo juicio, porque tienen a los trabajadores en condiciones por respetar el convenio, entonces se ve que es que, ay, perdón, es que... Gatos, gatos. Nos encantan los gatos, así que no hay problema ninguno. O sea, que básicamente lo que están intentando es criminalizar la protesta. Sí. Y cómo, bueno, si os puedo preguntar, claro, en plan, ¿cómo os está afectando esto a nivel de salud mental? Sentir la presión de, pues, una condena a nivel económico, no sé, ¿cómo os está afectando? Pues está siendo muy difícil, la verdad, porque son ya muchos años con esa carga encima, pero, pero bueno, toca seguir ahí. No, tenemos mucho respaldo detrás, por suerte, tenemos muchas demostraciones de solidaridad y mucha gente arropándonos y apoyándonos, entonces, gracias a todo ese apoyo que estamos teniendo, ya no solo del resto de compañeras de CNT-Gijón, sino de todos los lugares de España, pues es lo que nos está ayudando a seguir teniendo fuerzas cuando a nosotras realmente se nos llevan ya acabando durante una buena temporada. Sí, es que son cinco años y cinco años que ya, pues, van haciendo media, ¿no? Y también la parte esa de que ya la represión no es solo tanto a nivel de la sombra esa de entrar o no en prisión, ¿no? De la posibilidad de entrar, sino el que, bueno, que como estamos viendo que por algo tan absurdo estamos con esto encima, es como ¿hasta dónde puedo hablar? ¿Hasta qué puede? ¿Hasta dónde puedes decir o qué puedes contar, ¿no? Como un poco eso, ¿no? Que comentaba con otro periodista hace un par de días de lo que es la autocensura, ¿no? Esa parte también de que de reprimirnos nosotras precisamente pues por la represión que viene de fuera, de medirlo todo porque, bueno, porque pues con esta situación, con esta con esta empresa, pues con este empresario ha habido varias denuncias por cosas loquísimas. Entonces, y bueno, como ves que al final le ha ido saliendo, que ha sido escuchado por fiscalía y por judicatura y que hay cierto amparo ahí, pues, no sé, es un poco como esa desprotección, claro, y el, no me gusta decir la palabra miedo porque es lo que no queremos, como tener miedo, pero bueno, como una sombra, sí, está ahí, claro, y me da mucha rabia y a nivel judicial ahora, como, o sea, cuando son los próximos juicios, cómo estáis ahora mismo a nivel judicial, qué pasos tenéis que seguir? Ahora mismo se está esperando a que el el tribunal el tribunal nos 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 diga si acepta el recurso, estamos a la espera de saber si si lo acepta o no y en función de eso, pues, ya se irán tejiendo el resto de de acciones. Sí, porque en un principio éramos ocho condenadas, ocho personas condenadas y el tribunal superior de de Asturias lo redujo a seis desvinculando, o sea, absolviendo a dos personas que no están vinculadas a CNT Gijón, que o sea, las que seguimos condenadas estábamos vinculadas a CNT Gijón y absolvió a otras dos personas. De un al inicio del proceso éramos veintiséis éramos, sí, éramos casi treinta personas imputadas por hacer las concentraciones, o sea, es que era esa locura de gente del sindicato, vecinos, que se solidarizaron, gente que pasaba por allí, que decidió también sumarse a las protestas, que decidió además todo eso, lo que reiteramos, con la policía presente, todo comunicado, de hecho, sin ninguna detención, las detenciones que hubo fueron las previas a que las concentraciones se hicieran más grandes, precisamente por eso, en respuesta a las detenciones irregulares de las compañeras, y durante ese tiempo nosotras pedíamos la comunicamos las concentraciones a delegación de gobierno y el que era delegado de gobierno de aquellas también fue denunciado por esta familia por dejación de funciones, por permitir ah, también sí, sí es que esto se cree que comandan ellos, ¿no? tienen una empresa se creen con la capacidad de de decidir, o sea, quizás a lo que digo yo y punto, y si hay que lo que quieren es eso, criminalizar el derecho a la protesta y por eso no lo podemos permitir y, o sea, desde este canal nos mandamos todo el apoyo del mundo, también, pues, anunciar que el 24 de septiembre hay una convocatoria en Madrid, ¿no? Creo que CNT está, pues, no sé si fletando un montón de autobuses, no sé desde qué parte, después podemos poner la información en los comentarios y eso, de todas formas estaremos muy pendientes de todo lo que pase en este caso, cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis, ya me tenéis el contacto, así que eso, aquí la pelea que estáis dando vosotras es nuestra, o sea, la tomamos como nuestra porque unos ponen el cuerpo pero aquí es una pelea, la lucha de clase no nos vamos a dejar solas. Sí, al final es algo que nos afecta a todas porque fuimos nosotras porque 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 pero igual que fuimos nosotras está habiendo otros muchos casos parecidos represivos por todo por todo el Estado, entonces es algo que atenta contra unos derechos muy fundamentales, así que hay que hay que pues eso si queréis decir algunas últimas palabras, yo dejaré toda la información en la caja de comentarios, convocatoria, fecha, cómo cómo pueden apoyaros, lo dejaré todo en los comentarios y nada, desearos toda la suerte del mundo, todo el apoyo y nada, si queréis decir las últimas palabras a la gente. Pues que estamos muy agradecidas a ti por escucharnos, por concedernos este tiempo también, para visibilizarlo más y nada, y darle las gracias a la gente que se está solidarizando, que está entendiendo y que está viendo esto también como algo tan desproporcionado, tan surrealista, tan absurdo, algo que de un comienzo creíamos que no tenía ningún recorrido, que se iba a quedar en nada, que al final estamos en estas y bueno, que es por nosotras y que es por todas, así que que nosotras para adelante. tranquilas, nerviosas, pero tranquilas también, así que muy agradecida. Pues bueno, ojalá, la próxima vez eso, que esté mejor de la garganta, que no se lo hemos explicado a la gente, pero que habías avisado de que tenías, estabas un poquillo malilla de la garganta, así que es una buena excusa para volver a venir al canal. Genial, pues estaremos encantadas de hablar en otra ocasión, para dar buenas noticias, ojalá. Bueno, compañera, mucha fuerza, mucho ánimo y nada, aquí vamos a estar. Hasta pronto. Muchas gracias. Saludis. Hasta luego.